Hola a todos, mi nombre es Nicole Méndez, estoy con mi hermano Sebastián Méndez, somos colombianos y en este momento estamos en PEL Australia. Nosotros hicimos el viaje con la agencia América, Latin American Tours, con el agente Santiago Correa. Esa agencia nos pareció muy buena porque le dan a uno opciones, varias opciones según la disponibilidad económica que no tenga. Para hacer el viaje le facilitan a uno las paradas, las escalas, también si uno no tiene visas para poder entrar a algún país le acomodan a uno el viaje como uno puede hacerlo, están pendientes de nosotros. Sí, Santiago, por lo menos desde Colombia, él nos preguntó cómo queríamos el viaje, entonces él nos hizo el acompañamiento y bueno, la verdad tuvimos una muy buena experiencia con ustedes, con ellos. Y entonces les damos muchas gracias y recomendamos mucho esa agencia porque es muy buena. Listo, muchas gracias, que estén muy bien. Chao. Chao.